Hola a todos gente, soy MisterClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo muy especial y es que justamente hace dos días jugamos un torneo de 10.000 dólares El cual, pues sí, como estáis viendo en el título, quedé top 1, efectivamente Me llevé 5.000 euros para casita, bueno realmente son menos con lo que me quitan aquí en España y todo eso, ya sabéis cómo va la cosa Pero bueno, el top 1 se llevaba 5.000 dólares y nada, espero que os guste mucho el vídeo Durará un poquito, bueno, durará bastante porque quiero enseñaros todas las partidas, ¿vale? Para que las veáis Y nada gente, espero que os guste mucho, dejad un like que sale de mucho Suscribiros al canal de YouTube que estamos cerca del millón 100.000 y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Maxi Armstrong, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias No sé quién es, la verdad No te puedo creer No te puedo creer Remontar esto es imposible, bro, me cago en la puta Ay, Dios mío Esto está perdido Es que esta prueba te mete en un punto y ya está Ahí está, no te puedo creer No, sí, no te puedo creer No te joder tiene suerte es que no se puede remontar ay dios que putada tío perder en esta mierda bueno mira llega la final han llegado a la final rápido vale no está mal no está mal no está nada mal realmente pensad que van a haber van a haber partidas de 11 rondas si esa partida de 11 rondas llegamos a la final eh GG esta partida ha sido de muy pocas rondas he hecho más que haces por el prime bienvenido muchas gracias que haces por el prime voy a expectar a Rodri no 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 o sea si si se puede si se puede ganar todavía hemos tenido suerte de que esta partida ha durado 5 rondas o por ahí eh la muertecita gracias por la sub tier 1 muchas gracias gracias por la sub se puede se puede ganar todavía Rodri es de tu equipo no no es de mi equipo pero somos los dos únicos españoles del torneo sabes los otros son guiris todos así que o sea los mejores o sea los que tenemos que quedar bien somos Rodri y yo otro muerto Jair gracias por el prime bienvenido muchas gracias gracias por el prime gracias Pensad que esto es modo espectador Vale ejemplo Modo espectador La gente vuela Muchas cosas Como se la ha jugado el mono ahí El mono le veo Que agarra tanto Que yo creo que va a morir solo Casi muere solo Ha estado nada de morir Pero que hace Ay el bodyblock No pero Salta delante Se puede saltar delante fácil Se vaya liada el Rodri Eso Ha ganado el Que grande Ha ganado ese 2 Let's go GG's Hostia que buena Pues si de final Oye solo toca Rodado y Hundido No entiendo nada Venga chat se puede Va Lo malo es que van a agarrar mucho Y yo Agarrar con Ping En Estados Unidos No se como hacerlo Sinceramente No tengo ni idea De como ganar a alguien Agarrando con ping Aquí sabes No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver que hacemos Intentamos Yo voy a intentar Aguantar por tiempo Que es lo que se me da Bien Sabes realmente Si puedo evitar Agarrar a alguien Y matarlo De lujo Agarrar a alguien Agarrar a alguien Galatito, gracias por la sub Guapo Guapo Agarrando al mono uno ya No sé si ganan dos personas ¿Qué pasa? No sé si hay que hacer timeout o no No tengo ni idea Ahora le preguntaré a Rodri cuando acabe esta prueba Ha muerto el mono Nice No 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 ¿Puede ser que los rodillos vayan más lentos de lo normal? Arroyo que hay una variante que sean rodillos lentos o algo así O me he fumado un porro, no sé Tengo ni idea A lo mejor he fumado un porro, no tengo ni idea Me parecen como que van muy lentos los rodillos No sé No sé Como que el mapa va lento Yo creo que sí, eh No sé No sé Aguilar con padron No sé Easy GG's ¡Hostia! Hay un rodillo que va más lento que otro Está 100% además Sí, sí, no son cosas mías Hay un rodillo que va más lento que otro Mira, este rodillo se ha acabado ya y el de la derecha no Y siempre acaban igual, al mismo tiempo, ¿sabes? Los dos rodillos ¿Hemos ganado los dos? ¿Qué? Sí, sí ¿Hemos ganado los dos? ¿Qué? ¿O no hemos ganado los dos? ¿Qué ha pasado? No entiendo, no Prime, bienvenido Muchas gracias Gracias, Wolken Hay que pasar esto, tío Buah Aquí se deciden los puntos, ¿eh? Dame, rinoceronte Vete por ahí Me ha muerto el rodillo, tío Uff, y yo casi Pero le ha dado un rinoceronte al mono, tío Y se ha salvado, ¿sabes? Una polla, tío Una polla, tío Se ha chocado el rino, gracias a eso me ha tirado, tío ¡Una polla! ¡Qué suerte! Tío, qué cojones, tío No puede ganar ni el boxeador ni el mono Bueno, y el otro ha ganado también una partida Hostia, Caro, es verdad Es el de antes No había caído Pero bueno, me renta Creo que es más malo que el mono y el otro ¿El que va primero ahora mismo? Sí, puede ser, puede ser Pues renta más que gane de rosa Hostia, doble win no cuenta, ¿no? Hola, ¿te imaginas doble win? Ojalá, tío O sea, que buen, que bien Pero, ojalá doble No, no O sea, a ver Sube la corona en la Es verdad, este, en verdad Es el que más no renta que gane de los tres En cuanto a puntos es el que más no renta Sí Porque va el que peor Final directamente El Rodri tiene una suerte Que no se lo cree ni él, tío Hostia La partida de antes en Rhinos Quedan cinco personas Hay dos pruebas más Ahora somos nueve Final directamente What the fuck Madre mía, tú No sé qué hay al final, la verdad De obstáculos Adiós Adiós No, está de coña Adiós Nos vemos Está de coña Está de coña Está de coña 100% ça de coña 100% ça de coña 100% ça de coña 100% Adiós Adiós No, me voy O sea, no sé, me voy буквamente me voy No sé, me voy Chao Chau Me voy Chao O sea, hay partidas de 11 rondas Y partidas de 4 Full random, ¿sabes? La privada What the fuck Madre de Dios Parece que tiene un sniper en el torneo, tío Loco, que hay uno que me está siguiendo a full, bro Pero, ¿qué va por mí a saco? Sígueme, por aquí Alá, ha muerto Es que no entiendo O sea, ya No sé por aquí qué tal, pero por el medio Madre mía ¿Qué es esto, tú? ¿Por qué se ha apretado la segunda? ¿Por qué? Si no la he pisado No entiendo Vale O sea, si no la he pisado la segunda Vale O sea, quería saltar a esa Luego saltar en la segunda y pasar Ok Eso es lo malo del ping de Estados Unidos Tío, me cago en mi puta madre, tío Qué asco, coño Y Rodrigo a perder porque está en medio y no hay nada en medio Vale, pues ha ganado el que tiene que ganar realmente El que va peor Bien, bien, bien No ha ganado el mono Nice Qué rabia, tío Era el momento Vale Apunte Contarme cinco minutos Algún mod Para ponérmelo por el chat, porfa O sea, y que un mod me vaya poniendo lo que falta Por si acaso, ¿sabes? Tío, este pavo no sé quién es Pero es muy pesado, tío No sé qué le pasa En plan, no sé por qué va por mí solo, tío El Tectone Qué pesadilla, tío Parece un sniper, tío Solo le falta que se suicide conmigo aquí, ¿sabes? En plan, que me agarre y me se suicide Luego cuando vaya más rápido Llega, tío y para el campo para poder Me ha intentado agarrar a mí y agarra a otro, tío Claro, espero que muera rápido el tío ese Pues se va a suicidar conmigo Vale, ya está, ya ha muerto Perfecto Joder, nunca había pasado algo tan rápido De que lo desease, ¿no? Esta es la variante normal, creo No es la misma de antes Van más rápido los cilindros ahora Uf, el bodyblock Uf, estoy cerca hasta de morir ahí A ver si me la lía el mono Uf, el bodyblock ¡Suscríbete! 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 Este tío está delante mío En el top ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía chat! ¡Es mía! Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Joder! Realmente al primero no le beneficia... No le beneficia correr realmente. Porque el primero... Si empatamos la partida... Si hay un timeout... No puntuamos lo de detrás, ¿sabes? No sé por qué está corriendo realmente el primero. O sea, pensando en puntos, en puntuación... No le renta. O sea, el primero debería estar literalmente saltando baldosa por baldosa. Y... ¿sabes? Vale. Sí, sí. O corremos... O sea... Y yo creo que incluso corriendo podemos hacer timeout incluso. Somos tres personas rompiendo todo el mapa entero. Vale, si rompo es todo aquí. Ok. Acá para abajo. Realmente la partida se va a jugar solo en la... En la última... Se va a jugar solo en la última, ¿sabes? Hace un timeout. O sea, ese tío, ¿qué hace, tío? ¿Pero qué hacen? No entiendo nada. Van borrados. Van totalmente borrachos la gente. Sí, monos. Has ganado con lo de arriba. Ya está. Te has quedado con lo de arriba, bro. Jeez. Bien jugado. Vale, ese tío está temblando ahí. Pero le va a caer el mono encima ahora. Así que da igual. Ahí caen los dos. El mono, ¿qué hace? ¿Qué hace el mono? Gano. Gano la partida. Acabo de ganarla. He ganado. Pero, 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 pero. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llevo tres seguidas, tú. Hostia. GG. No, 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 sigue. F. Pues no lo veía, tío. A ver con quién me toca. Joder, qué asco jugar voley, ¿eh? Me está dando asco, tío. No sé quién es. No quiero, no quiero voley en Estados Unidos, tío. No quiero. Esta prueba es la que menos quiero en Estados Unidos, tío. Vale, 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 ok. Ok. Ojalá les hayan tocado. Ojalá les hayan tocado. Dos buenos juntos, tío. Para que pierdan puntos, ojalá. Vale. Me da miedo que rebote todo el rato en la red sus... De esto. Porque a veces salen súper clicheados los... Los toques, ¿sabes? Yo voy a jugar tranquilo. Voy a jugar safe. O sea, no quiero hacer... Toques arriesgados ni nada, ¿sabes? Con el ping que hay... Paso, ¿sabes? Vamos para adelante. No me la voy a jugar. Yo chilling. Vale. 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 Ok. Siete segundos. Ya estaría, listo. Gis. Bien. ¿Qué ha pasado? Ha perdido el otro. No lo he visto. Ha perdido... No lo he visto. Justamente estaba entrando al directo. Ay, Dios. Es a un voleibol. Y la pelota está llena de helio. En vez de... Bueno, 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 bueno. Vale, bien. O sea, no sé si ha muerto alguien. No lo he visto. ¿Ha muerto alguien de los buenos? No me he fijado. No está el boxador ni el mono. Que no está el boxador ni el mono. No está el boxador ni el mono. Chavales, no está el boxador ni el mono. No hay boxador ni mono. Eh, chavales. Si llego a la final puedo ganar el torneo. Fuera coñas. En plan, si llego a la final puedo ganar el torneo. En la última partida ganando... Estoy muy nervioso ahora mismo. Estoy muy nervioso ahora mismo. O sea, no puedo más. 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 No puedo más ahora mismo. En plan, no puedo más. Rollo, eh... Voy a morirme, yo creo. De un infarto. Ya dos meses aquí. No puedo más. O sea, me va a dar un infarto ahora mismo. Parece que tengo un sniper. Literalmente la partida. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y yo, Juan, párate ya, hombre. Es pesado que sí. Ya lo sé. Qué pesado, tío. A ver. No para, tío. Loco, que me va... Que va por mí a muerte el tío. ¿Qué es esto? Realmente espero que no toque el final difícil para que hayan más pruebas. O sea, no quiero final difícil. No va a tocar. Loco, esto. ¿Qué pasa? Vale, bien. Por mí a saco el tío ese. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? ¿Quién me ha hosteado? No lo he visto. Eh, no sé qué me ha hosteado. Muchas gracias por el host. Eh, lejicuen. Muchas, muchas gracias. Gracias por... Gracias por el hosteazo, bro. O sea, me renta que toquen muchas pruebas, eh. Una más mínimo. Una más. Una más, una más. Una más, una más, una más. Una prueba más, una prueba más. Que no sea final ya. Que no sea final, que no sea final. Que no sea final, que no sea final. Porfa, porfa, porfa. Mierda, es final, tío. Me cago en todo. Pues a lo mejor no gano, eh. No sé. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. Veremos, veremos. A ver, hay que intentar sacar los tres puntos de esta victoria. Hay que intentarlo. Si intent... Si sacamos los tres puntos, no lo sé. Veremos, a ver. Hombre, realmente hemos puntuado bastante, eh. Eh, loco. Pero qué pasa... ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Muerto. Creo que voy a quitar baldosas. Hostia, no he limpiado la zona de arriba, tío. No se ve nada. Voy a limpiar los laterales. Un poco. Da igual. No se ven con un poco las baldosas arriba, tío. La zona de la izquierda del todo está súper llena, tío. O sea, ni le han tocado. Tengo que tener cuidado porque en este mapa, con el ping este, a veces me salta que piso una casilla, pero que en verdad no le he dado, ¿sabes? Es una mierda eso. A veces que se buguea eso, tío. Mira, ¿veis ahí? Ahí se me ha marcado una que no he pisado hoy. No sé cómo está el mapa por el otro lado, la verdad. De limpio y tal. Se complica ya esta zona, eh. Vale, mato a ese. ¿No ha muerto ese? Vale, ha muerto. Falta uno. No sé quién falta. No sé quién es. GG's. GG's. ¡Vamos! ¡Cuatro partidas seguidas! No sé si ganó el torneo, tío. No sé si ganó el torneo. GG's, brother. GG's. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!